Tengo que entregar un antecedente que va a cambiar... ¿Qué? ¡Todo, todo, todo! Ya, me empieza a armear, es decir, Marte recién me empieza a armear. El eje de la tierra. No, pero a ver, yo creo que va a cambiar todas las opiniones de ustedes. El nuevo papa. Porque mañana comienza el Festival de Antofagasta. Del 13 al 15 de febrero. Eso, no. Lo va a animar... Lo va a animar Karen Doyenmeyde con Julián Elfelder. Entonces, ¿quién creen que se va a quedar animando el buenos días a todos estos tres días? Lo mandaron de viaje a Julián. Claudia Conserva y José Miguel Viñuela. CNN le está entregando en bandeja el matinal a José Miguel Viñuela. Es más, José Miguel estaría mucho mejor evaluado que Julián por parte de los ejecutivos. Bueno, pero se supone que a Julián lo están mandando, o sea, como reforzal a Tierra del Fuego después de usted. Claro, tal y como a ti le mandamos el viernes a México, a Julián lo están mandando a Cantofagasta. Bueno, pero es que hay que mirar. Primero que nada, creo que los números del matinal en la mañana han sido mucho mejores con Viñuela. Segundo, si miramos la prensa, ha tenido mucho más prensa haciendo su rol de conductor del matinal, José Miguel Viñuela, que yo me acuerde de Julián Elfelder. Y yo creo que finalmente si a uno alguien lo reemplaza, lo hace mejor que uno, y toda la gente lo grita a los cuatro vientos, me imagino que volver a trabajar tiene que provocar un poquitito de resentimiento y eso también tiene que... Se debe producir un círculo vicioso, o sea, Julián debe estar cada vez más inseguro, de repente haciéndolo cada vez peor, mientras José Miguel es un gran gallo y le quiero mandar un recado a Viñuela. No me agradezca tanto por Twitter cuando hablo bien de usted, porque cuando hable mal de usted va a venir de ese mismo lugar de televidente. Y se va a enojar. Sí, se lo voy a decir, no se enoje conmigo cuando hable mal para que vea que soy objetivo. Igual yo tengo una sorpresita a ambos, así que... Yo quería decir justamente que coincido con... Es el Lecera, pero es verdad. Pero finalmente a señor Julián Elfelder le tocó reemplazar en un momento incómodo en la televisión chilena, al gran estandarte que era Felipe Camiro Haga, en un momento que él era como la única carta para utilizar, lo digo con mucho respeto. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien, pero de alguna manera yo siento que él se siente atrapado en un programa que no le encaja, que no le funciona y que no le gusta. Y por el mismo hecho de que no le guste, de repente no se siente tan libre y tan realizado como sí se siente señor Villegas. Bueno, porque a veces uno no puede renunciar porque existen cierto tipo de clánsula de los contratos. Hay que pagar las cuentas también. Y también existen las multas. Y puede ser que esto sea como una racha de viñuelas porque es una novedad. Felipe y de Prens y por eso está tan bien evaluado. Yo creo que las comparaciones nunca son odiosas. Es más, son entretenidas, a veces sirven para darnos cuenta de quién es mejor y quién no. Y en este caso creo que ambos comparten muchas cosas. Ambos son dos animadores, conductores populares, masivos, simplones, ramplones. Pero nunca van a equipararse a un grande que fue la animación de los matinales como fue Jorge Villas. Lástima que él haya sido hoy postergado. Pero aún recuerdo cuando yo con el trencito y él... ¿Va a ser bien? 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 Y con Patito Fres, ese homofóbico que estaba escondiendo su cara. Con esa voz de tarado. Pues bien, cerrado el paréntesis y volviendo al tema que nos convoca. Yo creo que en esta pasada, hoy por hoy, es José Miguel Viñuela quien tiene la de ganar en esta comparación no odiosa. Pero oiga, José Miguel, deje de mandarme ese tipo de mensajitos. Ah, si nos manda mensaje a ti. Porque de partida soy casado y dos, soy heterosexual, mi amigo. Al que sí le está mandando mensaje José Miguel Viñuela es a la abuela, Pamela Giles. Tú que lo encuentras como hermoso. Nosotros estuvimos con José Miguel en la mañana. Lo entrevistamos cerca de las 7 de la mañana. Tú que lo encuentras guapo. No sé si tenemos ahí la imagen de... Mira, esa es la imagen. Tú que lo encuentras guapo que dice que es Tom. Te escuchamos. Yo nunca lo he encontrado guapo, José Miguel. No, yo fíjate que he ido incluso a cambiar... ¿No te han llegado flores de él nunca? Sí, me han llegado. Bueno, sigamos. No, solo de él. Es horrible. Aunque ustedes no lo crean, a esta piltrafa humana le llegan flores muy a menudo. ¿Y no le pasa lo mismo que mujeres que se mandan? A pesar de que estoy aquí literalmente colgando a la industria. Hoy día sí que estoy colgando a la industria. ¿Pero por qué te llegan flores? Aún no te mueres, abuela. No sé, parece que quieren... ¿Dónde está el sepulcro, abuela? Yo he ido cambiando un poco de opinión. Ahí tienen las flores. Respecto a esto, porque efectivamente yo no he dicho jamás que Viñuela sea buen mozo, pero sí he dicho que tiene muchas condiciones y que está llamado a ser el próximo animador del matinal de Buenos Días a Todos. Sin embargo, he ido cambiando un poco de opinión porque he considerado que Viñuela, que ha tenido un éxito increíble, y esto no es por llevar la contra, estuvo durante su animación de Buenos Días a Todos permanentemente muy, muy acelerado, hiperventilado. Nunca lo noté que lograra encontrar su centro, con nuestra obligación es tener una visión crítica. Quiero decir que en realidad, en este minuto, me parecen prácticamente equiparados, Julián, con el desempeño del último tiempo de José Miguel. Creo que ninguno de los dos es buen mozo, ni guapo. Yo diría que Julián tiene por sobre José Miguel el que tiene mejor gusto para vestirse, por ejemplo, que en televisión es una cosa importante. Creo que Julián Elfelbein es harto, más fome. Yo no diría que él es un animador discreto, como dijo otro crítico. Yo diría que él es un animador correcto, Julián, pero falto de swing, de carisma, de atractivo. José Miguel, en cambio, tiene un gran atractivo, pero que a estas alturas del partido, que ya es un hombre maduro, pero sigue jugando a ese San Lolito, debería pulirse. Yo creo que él tiene el mismo problema que Pamela Díaz en otra dimensión. Es un tipo que, lamentablemente, sigue siendo un ignorante en pantalla, y el título de periodista muchas veces lo tiene de adorno.